Música Acordate moralito de aquel día que estuviste dormidito y no quisiste hacer barranda Tu fuiste de mañanita, será de la misma rabia Tu fuiste de mañanita, será de la misma rabia En mi nota soy exceso, a mi nadie me corrige En mi nota soy exceso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día la Virgen Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día la Virgen Y me llevas el o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Y me llevas el o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Ay moral y a mi no me llevas, porque no me da la gana Y a mi de moral y a mi no me llevas, porque no me da la gana Cumbia Música Música ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Uniendo chumel que como Lorenzo Morales Mi cultura va a tener, sin ancianos matorrales Mi cultura va a tener, sin ancianos matorrales Música Lorenzo miente a mi mamá, solamente pa' opender Lorenzo miente a mi mamá, solamente pa' opender Para que él también se ofenda 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 Moralito, moralito se creía, él a mí, él a mí me iba a ganar Y cuando voy yo tocar, le cayó la gota fría Y cuando no soy yo tocar, le cayó la gota fría Me mira el cabo y la compartía, y al tiro le salió mal Me mira el cabo y la compartía, y al tiro le salió mal ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!